Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Le saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen lleva a juicio a la defensora de derechos humanos, María Oviedo. Unión Europea y Estados Unidos condenan el fallecimiento del preso político y exquerrillero sandinista Hugo Torres y piden una investigación rápida sobre su muerte. Exsecretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, afirma que la dictadura de Nicaragua no respetó los derechos humanos de Hugo Torres. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes, 14 de febrero de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes. La abogada y presa política María Oviedo, miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, fue declarada culpable por el régimen de Daniel Ortega por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. La Fiscalía del régimen pide contra la defensora ocho años de prisión. Los juicios contra un grupo de más de 40 críticos del régimen se realizan a puerta cerrada en el penal conocido como el Nuevo Chipote. Este día también fue llevado a juicio Luis Rivas, presidente ejecutivo del Banco de la Producción Banpro. Según el comunicado del Ministerio Público, emitido poco después de la detención de Rivas en 2021, el banquero fue acusado por los delitos de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y portación ilegal de armas. Familiares de presos políticos emitieron una alerta por la vida y la integridad física y emocional de sus parientes ante la falta de atención médica oportuna y pertinente en las cárceles. Las familias manifestaron su inmensa angustia y preocupación ante el gravísimo peligro que corren los reos de Ortega. El llamado fue reiterado a los pocos días de la muerte del general en retiro y prisionero político Hugo Torres, de 73 años. Escuchemos parte del llamado. En la cárcel La Modelo, varias personas presas políticas hoy se encuentran en estado de salud grave, padeciendo de tos seca, síntomas de gripe, fiebre, dolor en los huesos y de cabeza, vómito y diarrea. Todos estos síntomas son consistentes con un posible brote de COVID-19. Su familia afirma que no han recibido la atención médica necesaria, que se le ha negado la entrega e ingresos de medicamentos. En la delegación policial de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el nuevo equipote, y en los sistemas penitenciarios, varios de nuestros familiares sufren enfermedades crónicas, tales como hipertensión, radicardia, Parkinson, diabetes y cáncer. Durante meses no han recibido la atención médica especializada, y por tal razón, en diferentes momentos han sufrido de mareos, desmayos y descompensación. El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, condenó la muerte del general en retiro y preso político de Nicaragua, Hugo Torres, cuyo fallecimiento se dio a conocer el sábado 12 de febrero. En entrevista exclusiva con Artículo 66, el experto en derechos humanos dijo que el comunicado del Ministerio Público reflejó una contradicción insuperable al afirmar que le respetaron los derechos humanos, porque desde la detención arbitraria sus derechos fueron violados. El abogado brasileño manifestó que los juicios políticos son nulos jurídicamente, porque son premisas falsas, y señaló que Ortega necesita entender que sin una solución en materia de verdad, reparación y justicia para todas las víctimas del levantamiento de 2018, no habrá salida para la crisis político-institucional democrática del país. La Unión Europea lamentó hoy el fallecimiento del histórico exguerrillero sandinista Hugo Torres, que se encontraba detenido en Nicaragua y pidió una investigación rápida e independiente de su muerte. Peter Estano, portavoz del alto representante comunitario para asuntos exteriores Joseph Borrell, indicó a través de su perfil en Twitter el más sentido pésame a la familia de Hugo Torres, y reiteró el llamado del bloque europeo a liberar de manera inmediata e incondicional a todos los presos políticos, quienes se encuentran en condiciones de detención inhumanas. Estados Unidos también expresó su condena por la muerte de Torres de 73 años. El subsecretario de Estado para la región, Brian Nichols, publicó en su cuenta en Twitter que el general retirado abogó por la resistencia pacífica al régimen y, en una terrible ironía, participó en la redada de 1974, que finalmente liberó a Daniel Ortega de una prisión de Somoza. Las paredes y portones de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica aparecieron con pintas este 14 de febrero. En las paredes del edificio se logra leer, libertad para los presos políticos, asesinos fuera. Según una fuente, estas marcas demuestran el repudio generado por la muerte del preso político Hugo Torres. Por su parte, el profesor y ex reo político Gabriel Putoy dijo a Artículo 66 que distintas organizaciones no cesan de demandar la libertad y democratización del país, y lamentó que a los opositores la dictadura se los está llevando vivos y los está entregando muertos. El ex guerrillero histórico Hugo Torres Jiménez, de 73 años, murió cuando estaba bajo custodia del régimen de Daniel Ortega. Las leyes del país protegen al adulto mayor, pero las personas presas políticas de 60 años a más siguen sometidas al deterioro paulatino de su salud física y emocional en las cárceles de la dictadura. El reo de conciencia de mayor edad es el analista político y ex embajador Edgar Parrales, de 79 años. Les siguen los presos políticos Francisco Aguirre Zacasa, Mauricio Díaz, Violeta Granera, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Víctor Hugo Tinoco, José Palé, Arturo Cruz, Nidia Barbosa, Dora María Telles, Irvin Larios y Evelyn Pinto. Conversamos sobre el tema con la abogada Marta Patricia Molina, experta en transparencia y anticorrupción. Lo primero que hay que aclarar es que a ninguno de los 170 presos políticos se le está respetando todo lo establecido en la constitución política de Nicaragua y las leyes. Eso significa que todos los procesos, los juicios que se están desarrollando y también ya los que fueron enjuiciados y sentenciados no son apegados a derechos. No sé en base a qué los judiciales están actuando, pero a derechos no están apegados. O sea, ni siquiera se han preocupado por darle un aspecto de legalidad a cada uno de los casos, sino que están resolviendo en base a qué, no podría decirte específicamente, pero lo que son las leyes no tiene nada que ver. Ahora, para empezar también, todos estos presos políticos que se encuentran actualmente en el chipote no deberían de estar ahí. Ya ellos tuvieron que haber pasado desde muchísimo antes al sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque recordemos que las cárceles no son centros equipados para que una persona esté detenida. Y estamos hablando que hay presos políticos que ya tienen cuánto. Si nos fijamos en Hugo, Hugo tenía ocho meses ya de estar desde su detención. Creo que Ana Margarita también y los otros deben de ir por la misma cuenta. Entonces, no deberían de estar en el chipote, pero claro, los tienen ahí porque recordemos que este centro es experto en practicar todo lo que es la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, les están ocasionando el mayor daño posible, vulnerando todos los derechos humanos consagrados en la constitución política y también en los tratados y acuerdos internacionales que Nicaragua ha suscrito y se ha comprometido a cumplir y a tutelar estos derechos. Pero no lo están haciendo y ni siquiera hacen lo posible para darle un tono de legalidad a cada uno de los casos. Entonces, si estos presos políticos, ya varios están en el sistema penitenciario, entonces ellos ya se tendrían que estar regiendo por lo que es la ley del sistema penitenciario y la ejecución de la pena. Entonces, ahí ellos tienen también, en base a esta ley y su reglamento, ciertos derechos de los cuales no se están cumpliendo en ningún momento. Empezando que la ley del régimen penitenciario establece que los privados de libertad mayores de 70 años o los que padejan enfermedades crónicas o en fase terminal, se les tiene que otorgar el beneficio del régimen de convivencia familiar, previa valoración de un forense. Y también mandata que estos privados de libertad, al momento de ingresar al sistema penitenciario, debe practicarse un chequeo médico para establecer en este caso su estado de salud física y mental y luego un forense para que adopte las medidas pertinentes. O sea, es ilógico que una persona enferma crónica o en una enfermedad terminal esté en un sistema penitenciario. Este tiene que pasar inmediatamente a un régimen de convivencia familiar, porque el cuido de la familia, lógicamente, le da un mayor nivel de vida. Ahora, todo esto se basa al sistema de injusticia que hay en nuestro país, que todo está actuando al revés, todo el sistema judicial. Y cuando hablo del sistema judicial, me refiero a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público y a los jueces que están ahorita ejecutando todos estos, son ejecutores de delitos en este caso, porque no se están apegando a la ley, sino que únicamente están siguiendo todo lo que se le mandata a través del poder ejecutivo. También la ley del régimen penitenciario y ejecución de la pena establece 19 derechos que posee todo privado de libertad. Estos derechos que ellos tienen son claros al especificar, al especificarse cada uno de ellos y en la actualidad lógicamente no se les está respetando a ninguno de los presos políticos. Y tal parece pues que el sistema penitenciario o lo desconocen o tienen órdenes superiores de vulnerarlos. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre la muerte de Hugo Torres y cuál es su opinión sobre el trato dado a los más de 10 adultos mayores presos políticos. Escuchemos sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Yo considero que lo que hicieron con Hugo Torres y con cada uno de los presos políticos es una gran injusticia. Tengo entendido, me contaron de que los adultos mayores no deberían de estar recibiendo procesos penales en esas cárceles de tortura. También tengo entendido de que el chipote pues es lamentablemente hasta por los mismos policías que ahí lo resguardan que son cárceles de torturas. Así que un anciano no puede estar siendo sometido. De hecho, ninguna persona debería estar siendo sometida a torturas. Con la muerte del general en retiro Hugo Torres, ahí se comprueba más el desprecio de la vida humana que tiene la dictadura en contra de todas las personas que quieren democratizar el país. Ahora, ¿qué se puede esperar de una dictadura cruel, asesina y feroz como la de Ortega Murillo que no respetan ni la vida humana, ni los derechos humanos, no respetan ni a las personas mayores? Es una dictadura cruel, sangrinaria, sin respeto, sin respeto hacia la vida humana. De hecho, un crimen. Es un asesinato ya que estaba bajo secuestro, ¿verdad? Estaba secuestrado políticamente y siendo juzgado, siendo inocente. Así que debe considerarse un asesinato. Un crimen más que se le suma a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hugo no tenía que morir bajo esas condiciones que murió. Estamos de acuerdo que todos tenemos que morir, pero a la voluntad de Dios, no a la voluntad de una pareja de psicópata asesino. Y cuidado con los otros adultos mayores que están ahí presos. Porque lo que más acelera cualquier dolencia que pueda tener una persona ya de esa edad es en la condición en que se encuentra. Y solo de recordar y pensar por qué está ahí por nada. Es triste esto en Nicaragua. Tenemos que buscar la forma de sacar a este par de criminales del poder. Bueno, es que si opositora Ortega, sea adulto mayor, sea anciano, sus derechos humanos no serán respetados. Porque Ortega lo único que él quiere es que la gente se muera en las cárceles. Para Ortega, digamos, si alguien se muere en la cárcel, es ganancia para él. Entonces, ese es el espejito que deberían de tomar los sandinistas. Porque Hugo Torres es MRS y no es ese sandinista. Pero ahí tienen, ahí tienen el espejo para que los sandinistas se den cuenta. Pero como son tan caballos, jamás se van a dar cuenta. Bueno, recordemos que este no es el primer preso político que fallece en las cárceles. Primero fue Justo Rodríguez y también Sebastián Flores. Pero con Hugo Torres serían tres. Lamentablemente fallecen en un sistema que, según la Constitución, el sistema penitenciario debe ser humanitario y tratar con dignidad a los que están privados de libertad y, pues, vemos que seguimos diciendo los horrores que cometió Somoza. Pero también esto se produjo en los años 80. La misma cantidad de horrores que ahora se está produciendo. Es inhumano, considero inhumano, imperdonable la falta de respeto y la falta de, la falta de conciencia para estas personas mayores que las tienen en situaciones horrorosas. Doctora, bajo este panorama que usted incluso no estaba, pues, ya detallando, ¿considera que podrían haber más personas presas políticas fallecidas bajo estas circunstancias? Yo no quisiera ser ave de mal agüero, pero la verdad es que recordemos que el chipote es un centro de tortura y ahí ninguno de los presos políticos, y más aún las personas de la tercera edad, están siendo bien atendidas. Entonces, yo lamento mucho, pero en cualquier momento, cualquiera de estas personas de la tercera edad van a parecer muertas, ya sea por las mismas condiciones físicas que ellos ya padecían o un maltrato que se les proporcione y esto haga que la muerte se les produzca más fácilmente o más rápido. Pero yo no dudaría que cualquier día de esto, amanezcamos o anochezcamos con la triste y fatídica noticia que otro de los presos políticos está muriendo nuevamente a manos de la policía, la policía asesina de Nicaragua. Porque no se están respetando en ningún momento la dignidad humana, no se les está respetando sus derechos, no se les está dando la debida atención médica que amerita un enfermo crónico. Los están tratando, ni siquiera podemos decir, como un animalito, porque a los animalitos en los países más desarrollados se les respeta su derecho, sino que están siendo tratados como cosa propia de un estado criminal que precisamente cosifica a las personas para que sus verdugos o sus torturadores no sientan nada cuando los están torturando. Entonces, creo que sí, que en cualquier momento, cualquiera de ellos, y lo vamos a lamentar también mucho, pueden amanecer muertos. ¿Estos son crímenes de lesa humanidad también, doctora? Bueno, todo esto se está configurando también como crímenes de lesa humanidad, porque recordemos que dentro de los crímenes de lesa humanidad está la tortura. Todos estos presos políticos en la actualidad están siendo de una u otra manera torturados, y así lo han confirmado los organismos de derechos humanos a nivel internacional. Todos los días para ellos es una tortura nueva que se les está aplicando. Bueno, algunos se han expresado y las han denunciado, y otros también por temor a represalias. Hasta las familias que todavía están en Nicaragua, entonces deciden callar o guardar silencio o no expresarlo tan públicamente. Y pues sí, son delitos de lesa humanidad lo que se está cometiendo en este momento. Bueno, muchas gracias, doctora. Muy amable. Bueno, pues a la orden. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. En las redes sociales se ha condenado el asesinato de otra mujer a manos de un hombre. Una joven identificada como Ana Rosa Amador, de 21 años, perdió la vida por una estocada en el abdomen, propinada aparentemente por su expareja, José Rafael Reyes, de 21 años, indica en medios nacionales. El femicidio habría ocurrido la madrugada del domingo 13 de febrero, en el municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, luego que la víctima diera por terminada la relación con el hombre. La policía se encuentra tras la pista del principal sospechoso, quien huyó del lugar del crimen. El hecho deja en la orfandad a un niño de 4 años. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.